Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones solo si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Ni la ONU ni la comunidad internacional frenan a Vladimir Putin. Naciones Unidas no consigue una condena formal a los posibles crímenes y mucho menos a las acusaciones después del caso en Bucha. No olviden comentar y dejar un me gusta, compartir a través de las redes sociales también para que esta información llegue a muchas más personas. Vamos en viaje con Noticias. El presidente de Ucrania, Zelensky, pidió un imposible, que se reforme el sistema de Naciones Unidas para que Rusia no tenga poder de veto en el Consejo de Seguridad de ese organismo. Una de las dos piedras en el zapato de Occidente para condenar la invasión que comenzó el 24 de febrero y los crímenes que se han documentado desde entonces. La otra roca en el pie es China, pero también tiene esa potestad, esa aliada de Vladimir Putin y claramente contrincante de la Casa Blanca de John Biden. El reclamo ucraniano de condenar las acciones de las tropas rusas ya llevaba semanas en el tintero por la incursión misma y los presuntos crímenes de lesa humanidad y de conflicto que se han detectado. Pero se repitió una vez más después de que se desveló el caso en Bucha, una ciudad de la región de Kyub, que el ejército apenas logró retomar el fin de semana. Desde noviembre de 2021, cuando ya se rumoraba que podría darse la invasión, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido anunciaron sanciones contra Vladimir Putin, pero el presidente no se detuvo. Luego llegaron las medidas económicas, el veto del sistema banquario, la caída del rublo, el cerco comercial y el bloqueo aéreo, más tampoco lograron detenerlo. Si se amplían los cálculos, la comunidad internacional ha hecho llamados de atención a Putin por sus hostilidades contra Ucrania desde que se anexionó Crimea en febrero de 2014 y ni ocho años de amonestaciones fueron suficientes para bajar las armas. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este, con varias novedades, gran tensión reina en Mariupol. Rusia ha anunciado su ofensiva final para tomar la estratégica ciudad del sureste de ese país. Una ciudad, verdad, portuaria. Aún permanecen más de 100 mil personas allí. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso informó lo siguiente, que Mariupol será liberado de las unidades nacionalistas por las Fuerzas Armadas de Rusia y la República Popular de Donetsk. Recordemos que se encuentra bajo asedio de las tropas de Putin y las milicias separatistas desde hace varias semanas. Sin embargo, las tropas ucranianas en otras zonas sí han recuperado bastante terreno, sobre todo localidades que están en la región de Gerson. Sin embargo, alertaron de los alimentos, el combustible y los medicamentos. Se están acabando en esa zona, mientras los residentes se enfrentan a la presión ejercida por las fuerzas rusas, que no sólo dispersan cualquier manifestación pacífica, porque los ucranianos lo hacen todos los días allí, sino que llevan a cabo una serie de redadas y hay detenciones masivas. También durante la noche se ha llevado a cabo una serie de ataques contra depósitos de combustibles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una vez más se ha presentado ante un parlamento. En esta oportunidad, esta mañana, fue por videoconferencia ante el parlamento irlandés para denunciar una vez más los crímenes de guerra que están ocurriendo en su país. Citó y detalló lo ocurrido en la ciudad de Buya, que se encuentra a sólo 97 kilómetros de Kiev, la capital, y aseguró que lo que ha ocurrido, no sólo allí, sino que en otras ciudades ucranianas, es un genocidio. Ha pedido nuevamente la ayuda de la comunidad internacional. El Papa Francisco besó una bandera de Ucrania y condenó la masacre de Buya. Sabemos que todos los miércoles están las audiencias papales y ante miles de fieles reunidos en esta oportunidad en la sala Pablo VI, el pontífice lamentó lo que calificó como una horrenda crueldad la masacre que incluyó a civiles ucranianos. Todo esto es la ciudad de Buya. Es la primera declaración del Papa tras el reciente descubrimiento de decenas de cadáveres en esa localidad, tras la retirada de estas tropas. Las imágenes han provocado la conmoción y condena internacional. Durante su audiencia, Francisco recibió una bandera ucraniana que le fue enviada desde Buya y la besó. También compartió con menores refugiados ucranianos que han recibido en Roma. Y en ese contexto también lamentó el escaso alcance de las organizaciones internacionales frente a este conflicto. Último minuto Vamos con una noticia de último minuto y que tiene que ver con Ucrania. Un auto se estrelló contra la embajada de Rusia en la ciudad de Bucarest. Todo esto en Rumania. Hay una serie de videos que se han compartido a través de las redes sociales que muestran precisamente el momento en que este automóvil se estrella contra las puertas afuera de esta sede diplomática, mientras la policía no podía evitar este incidente. De hecho, ya emitieron un comunicado donde indican que este vehículo se estrelló contra una valla que rodea a la embajada rusa en la capital rumana. Luego estallan llamas y esto significó la muerte del conductor. El vehículo golpeó la cerca alrededor de las seis de la mañana hora local, pero no logró ingresar al recinto de la embajada. Son reina en Mariupol porque Rusia ha anunciado su ofensiva final, su ofensiva final para tomar esta estratégica ciudad que se encuentra en el sureste de ese país. Estamos hablando de una ciudad portuaria que ha estado asediada desde hace varias semanas y no ha podido tomar el control total los rusos. Por eso están anunciando la ofensiva final. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí que van a ver estos combates que iban puerta a puerta, van a ser intensificados. Aún permanecen allí más, más de 100.000 personas. Esta ciudad era habitada por más de 400.000. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso informó lo siguiente, que Mariupol será liberado de las unidades nacionalistas por las Fuerzas Armadas de Rusia y la República Popular de Donetsk. Sabemos que los que operan en Donetsk, estamos hablando de la región del Donbass, son prorrusos y combaten con las fuerzas rusas. Y cuando hablan de los nacionalistas ucranianos, son los ucranianos que están defendiendo su país. Recordemos que se encuentran bajo asedio de las tropas de Putin y las milicias separatistas desde hace varias semanas. En el otro frente, en el frente de verdad de las tropas ucranianas, la verdad es que estos soldados han recuperado varias localidades, sobre todo de la región de Gerson. Gerson también se encuentra en el sur, en el sur de Ucrania y es un punto también estratégico. Todo esto lleva a la posibilidad de que van abarcando ciudad por ciudad hasta llegar a Odessa, que no han podido tomarla y si la toman, sabemos que ahí Ucrania perdería el acceso al Mar Negro. Sin embargo, alertaron que en estas localidades que volvieron a recuperar, recuperaron los ucranianos, hay una escasez tremenda de alimentos, de combustibles, de medicamentos, muchos heridos, muchos heridos que han dejado estos enfrentamientos. Mientras que los residentes se enfrentan además a la presión que ejercen diariamente las fuerzas rusas, porque sabemos que en Gerson, como en otras localidades del sur, hay protestas ciudadanas de los ucranianos día a día frente a los tanques, frente a los camiones rusos y la realizan en forma pacífica, pero... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.